Oaxaca de todos, un gobierno para todos. El gobernador Gavino Cue se reunió con integrantes de su gabinete legal y ampliado para exponer los temas planteados en la Agenda 2012, donde se plasman los programas estratégicos y prioritarios, así como acciones ordinarias para todo el sexenio y el 2012. Durante el encuentro efectuado en Palacio de Gobierno, el mandatario señaló que esta agenda define el rumbo de la administración pública para este año y lo que resta del sexenio, haciendo prevalecer el ejercicio responsable y eficiente del presupuesto del Estado. Gavino Cue señaló que Oaxaca tiene un gran reto en el 2012 para consolidar el desarrollo de las comunidades oaxaqueñas, al tiempo que exhortó a los funcionarios estatales a focalizar las acciones y distribuir el tiempo para cumplir con las metas planteadas. El 12 es el año de este gobierno. Todos estos grandes proyectos sí los vamos a poder hacer, pero lo que no podemos es darnos el lujo de perder el tiempo y no tener claro el foco de atención hacia dónde debemos dedicarle la mayor cantidad de tiempo. Cue Montiagudo reiteró ante miembros de su gabinete la convicción de implementar cada uno de estos programas estratégicos y prioritarios, así como las acciones ordinarias, con total transparencia, honestidad y eficiencia en el manejo de los recursos públicos. Gracias por ver el video.